Estoy a punto de emprender un mundo En un viaje con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida si era lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré De qué me sirve la esperanza si es lo último que mueré Y sin ti ya la he perdido Imagina que vives sin miedo a tomar el riesgo de explorar la vida No tienes nada que perder Sin miedo a estar viva en el mundo Imagina que te amas a ti misma tal y como eres Que amas a tu cuerpo tal y como es Y a tus sentimientos tal y como son Saber que eres perfecta justo como eres Y a tus sentimientos tal y como eres Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y sacarte para siempre De mí Pero volví a mirarte y comprendí que ya contigo hasta el final Y ahora estás aquí viéndome sufrir Dime, ¿cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y borrar tu nombre? De mí, de mí, de mí, de mí, de mí Intenté alejarme, no pensarte más, no pensarte más Me dolió entregarme Como nunca lo hice jamás ¡Oh! 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 De mí, de mí, de mí, de mí, de mí ¡Oh! 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 En la búsqueda del amor y la verdad no hay que ir más allá El amor y la verdad están aquí El amor está en nosotros y la verdad está en ti Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Si oye mis seres verdes son un lugar Yo siempre estoy perdido Y me siento vacío Estoy de solo laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida Devuélveme mis fantasías Ah, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero mi hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración A los centros de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en nuestro centro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento También sé que aunque estés tan lejos A varios centros de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto juegues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Que todo es perfecto Tan cerca aunque estés tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan cerca aunque estés 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 tan lejos Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Oh 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 Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sea la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes también No sé Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Pero si estoy a fugir Corte, corte, corte 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 Ya Eres sirena Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar También ¡Suscríbete! Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre que estoy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Amor 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 Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada Si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no soy la dueña de tu corazón Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste y sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te aprendí a la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Tan ser divino Tan buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Lo quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Un imposible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Tan bien Es fácil decir Te voy a extrañar, se siente morir No puedo engañar a un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Es fácil decir Mañana enfrentré No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te mojes de mí No puedo volar sin que extiendas tus brazos 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 Y te mojes de mí Oh, 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 oh Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado No creo merecer todo esto Lo que estás dando y que estás buscando de mí Dime si te hice mal, dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva Lo que estás dando y que estás buscando de mí Dime si te hice mal, dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando Otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez 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 Hay una luz que me hiela el alma, caminar hacia ella me da la calma No veo a nadie cerca de mí, pero noto que me alejo y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo, que ya no queda nada, ni siquiera tiempo No pienso ni siento, no actúo ni miento, estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas, me hizo recordar que no soy nada Se acabó de arrancarme la piel por el dolor Necesitaba en mi vida un poco de calor Caen las hojas como cayeron mis sueños, resbalando ante mis ojos, huyendo de mis dedos No pienso ni siento, no actúo ni miento, estoy por estar, estoy por callar Por no decir lo que quiero Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas, perderme en sus miradas Me hizo recordar que no soy nada Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas y no recordar Que el guiarme por sus palabras fue mi triste perdición Perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada No soy nada No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas Pero no creo sinceramente que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que todo va a seguir como si nada Y sé que todo va a seguir como si nada No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que yo quiera convertirme en un recuerdo No es que no quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que yo quiera convertirme en un recuerdo Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que yo quiera convertirme en un recuerdo Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa En esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Lleve y es de noche en la ciudad, ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad, sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Duele y es difícil confesar Sé que llegó el momento lento de aceptar De llamar y decirte que fue una tonta amor, perdóname De correr a pedirte que me abraces una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Si solo no pudiera recordar las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar Tal vez sería más fácil olvidar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Que perderte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Amor. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz. En el silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Se ha piado de mí. No, 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 no. Igual que un mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hicieran una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme y llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro me acompañe En silencio te quedé tan solo a ti Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero hoy que se espera como espera en la plaza de mayor Procuro entender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día Quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro me acompañe En silencio te quedé tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase, que otro me acompañe En silencio te quedé, en silencio te quedé En silencio te amaré, en silencio pensaré tan solo a ti En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en un alma en el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dice quieta quizás sí No importa si es muy tonto o no No importa si es muy tonto o no No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das En lo que yo busco en otros brazos Mírame y así de frente déjame saber Que ya no hay nada y no vas a volver Que si me tocas ya no te deshaces Y me ves jugando a extrañarnos Evadiéndote para que me vayas Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Que te intenté detener Tu forma de besar hace dudar Tú sabes que esto no es pasado Perdón y ahora escúchame No dejas de soñar ni de desear Para que en esta noche sean mis planos Mírame y así tan cerca Dime lo que ves Si ya no hay nada y no vas a volver ¿Por qué me tocas? ¿Por qué te deshaces? Y me ves jugando a extrañarnos Evadiéndote para que me vayas Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Y me ves jugando a extrañarnos Evadiéndote para que me vayas Y te ves otra vez así llorando Y te ves otra vez así llorando Volverme a ver si no vas a volver Mírame Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada De estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame Mírame De vez en cuando quiero escapar Mírame 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 menos, yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue, mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Gracias. 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 por vivir a tu lado, mi vida a tu lado. Y si tú notas que he cambiado, ahora no es casualidad. No soy la misma, me cuesta confesar, es que hace tiempo que ya no te veo igual, me empiezo a enamorar. Antes de tu gran hilador, como el amigo siempre fiel. Y ahora que no estás aquí, llame para decirte, por teléfono te necesito aquí. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca, a ciegas sin pensar, tenés que marchar. Y si tú quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Si pruebas una vez, te puedo enamorar. Nunca vi cuánto me amabas, no, nunca te supe valorar. Ahora es mi turno de luchar por ti, regresa de una vez, te necesito aquí. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca, a ciegas sin pensar, tenés que marchar. Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Si pruebas una vez, te puedo enamorar, sin ti me vuelvo loca, a ciegas sin pensar, tenés que marchar. Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, lo podemos intentar. Si pruebas una vez, te puedo enamorar, te puedo enamorar. Ah, 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 ah Como un aire encantado, liberaste con tu hechizo, a mi recluso corazón. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención, no pensé que fuese un engaño, ni una mentira, tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos, dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder, que no haría para tenerte a mi lado al amanecer. Mis amigos dicen que te olvidé, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? No hay más palabras que decir Tampoco historias que contar Lo que un día a mí llegó Hoy ya no está Creo que el amor nunca se va Tan solo pide libertad Pero el destino decidió Una vez más A poco tiempo de sentir Que eras todo para mí Yo no puedo mencionar tu nombre Y saber que estoy aquí Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Estaba a punto de ir a buscarte Y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor Yo siento amor Estaba a punto de recuperarme Y dejar atrás este dolor Yo siento amor Yo siento amor Y saber que estoy aquí Yo siento amor 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 Estaba a punto de ir a buscarte Y entregar de nuevo el corazón Yo siento amor 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 Estaba a punto de recuperarme Y dejar atrás este dolor Y dejar atrás este dolor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor Y destrocé tu corazón Y destrocé tu corazón Y se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando Me va dejando en este sueño Mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad ¿Cómo cambio? Esta cruel realidad Junto a Dios Soy un extraño Siento amor Que ha evitado a Dios Me estoy quemando Me estoy quemando No queda nada entre los dos Voy contra el viento Cuando te fuiste Se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño Mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Voy contra el viento Voy contra el viento Voy contra el viento Cuando te fuiste Se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño Mal herido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad No queda nada entre los dos 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 Por siempre formulas No te tengo Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no se que hacer si tu supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien tu despertaras y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera ser tu llanto En tu vida No, 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 no Si no, 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 no Tu llanto Sea tu visible Oh, no Yo quisiera ser tu llanto Contenta mi vida Tu vida Tu Llegaste a mi vida Para enseñarme Tu Supiste encenderme Y luego apagarme Tu Te hiciste indispensable Para mi Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Sin ti Voy De nuevo recordando Lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mi En mi En mi En mi No queda espacio Luego te arrepiento Luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Sin ti